¿Cómo fue el contacto con los vecinos durante estos días? Bueno, la verdad que fue una campaña bastante seria, diría, porque no hubo agresiones, no hubo vandalismos. Creo que fue una campaña bastante civilizada. Y eso habla bien de nosotros, de los misioneros, de que estamos ya en una cultura democrática diferente. Creo que es importante que la gente vaya a votar el domingo, que se comprometa, no con un partido político, si votan por nosotros mejor, pero que se comprometa con el sistema democrático, con lo que significa una elección donde se está jugando una parte importante del destino del país. Creo que eso es lo más importante en esta etapa, con respecto al contacto que hemos tenido a lo largo y a lo ancho de la provincia. El saldo es netamente positivo, más allá de reclamos que existen. Hay una vocación de la gente de trabajar por el futuro, hay una expectativa de que las cosas que se están haciendo prosperen. En general vemos una apuesta a que le vaya bien, no al presidente Macri, no a Cambiemos, sino a la Argentina. Y yo creo que eso es lo más rescatable de lo que hemos visto en toda esta gira que hemos hecho, tanto Luis Pastori, Gaby Cisco, Cintia Cardoso, nuestros principales candidatos que hemos recorrido absolutamente toda la provincia. Siempre me damos un poco sobre el tema de que por ahí hay algunos que no saben qué se vota este domingo. Hay gente que te pregunta, por ejemplo, en qué boleta va Macri, en qué boleta va Cristina. Sí, yo creo que es importante, por eso lo dije antes, que la gente tome conciencia de que hay que ir a votar, tome conciencia de que es un compromiso con la democracia, tome conciencia también de que acá se está jugando bastante más que unos cargos a diputados o a senadores, sino se está jugando la ratificación de un rumbo que la Argentina ha iniciado en diciembre del 2015 y que empieza a dar resultados positivos y está generando, insisto, una gran expectativa hacia adelante. ¿Qué expectativas tienen en términos de números, de porcentajes? No sé si tienen algún sondeo. No tenemos ningún sondeo, por lo menos hasta ahora, eso se hace desde el nivel nacional. Nosotros acá en la provincia no tenemos. Y las expectativas, bueno, uno siempre tiene una expectativa positiva y también una gran ansiedad de lo que puede llegar a pasar. El hecho de tener varias elecciones en las costillas no hace que uno pierda esa expectativa, esa ansiedad que le agarra ya en esta etapa de la campaña. Usted habló de que la campaña fue limpia, que no hubo encontronazos, pero la semana pasada se revivaron ciertos chisporroteos por ahí con el municipio de Posadas, cuyo intendente Joaquín Lozada continuamente lo acusa a la EBI de haberse retirado del apoyo al municipio y trasladar sus recursos directamente a la Nación. ¿Usted cómo tomó esas acusaciones? Primero que la EBI no traslada absolutamente ningún recurso a la Nación. La EBI gasta todos sus recursos en sueldo, en reparación de turbinas, en ampliaciones, en las obras que están haciendo. Ustedes pueden ver las obras que se siguen haciendo en Posadas. ¿Cuándo ustedes? Acuérdense lo que se decía, que la EBI no iba a hacer ninguna obra más, que se iba a privatizar, etc. Bueno, nada de eso pasó. Seguimos apostando al desarrollo de toda la región. Estamos en este momento haciendo la vinculación entre el acceso sur y la ciudad, donde se tiró ya una parte del muro, se va a tirar una parte más, para que tampoco tengamos ese obstáculo visual que nos separa de nuestros hermanos y del río, de la vinculación de la ciudad con el río. Estamos asistiendo en obras a todos los municipios de la zona de afectación y estamos haciendo muchas obras en Posadas. Estamos poniendo en valor todos los barrios de EBI, que es un compromiso absolutamente indelegable y permanente de Yaciletá. Yo creo que hay desinformación y, bueno, también algunos ánimos que se encrespan en esta etapa, pero nada de eso. Es más, estamos en este momento comprando, en proceso de compra, de dos camiones para recolección de basura para la ciudad de Posadas. Otra de las polémicas de la semana fue también por el artículo 10 de la ley PYME. Cuando vino el presidente Macri, usted había adelantado que iban a convocar a una mesa de diálogo, que el ministro Cabrera le había dicho eso. ¿En qué situación está esa mesa de diálogo? Bueno, ya se convocó al sector empresario para ver cuáles eran las expectativas. En esto quiero hacer una aclaración. La única jurisdicción que ha hecho aportes concretos para solucionar el tema de la asimetría ha sido la Nación, porque el ITC diferenciado para Posadas, que fue pedido por el gobernador como la solución, tuvo que intervenir el presidente Macri para que todas las áreas, energía, legal y técnica, hacienda, accedieran porque no se quería generar una asimetría ni interna con la provincia, ni tampoco dentro de la provincia, ni tampoco con otras provincias. Fue una gestión personalizada del presidente para que Posadas tuviera este ITC diferenciado porque era una de las soluciones claves que la provincia había planteado. Esto tiene un importante costo fiscal. Además, la ley PYME en sí, que también tiene un costo fiscal importante y que le permite a los comerciantes y empresarios PYME, por ejemplo, en vez de pagar el IVA a los 30 días, pagar a los 90 días. Por ejemplo, tomarse lo que se paga de impuesto a los débitos y créditos bancarios, o el famoso o más comúnmente llamado impuesto al cheque, se pueda desgrabar de ganancias. Son algunas las medidas, también se pueden desgrabar de ganancias, hasta el 10% de ganancias de las inversiones nuevas que se hagan, se elimina la ganancia mínima presunta para las empresas PYME, etc. Eso ya está vigente y es otro aporte de la Nación. Pero esta es una mesa que tiene cuatro patas, el sector empresario, la municipalidad de Posadas o de las ciudades fronterizas, la provincia, donde hay un importante costo para las empresas que son los ingresos brutos, que le sacan competitividad, y la Nación. Ya se ha convocado a la Confederación Económica para que empiece a trabajar con el Ministerio de Producción cuáles serían las medidas complementarias que otorga el artículo 10. Que hay que afectar a decisión de lo que sea más beneficioso, o rebaja de aportes patronales, o de servicios energéticos, etc. Pero eso es complementario a lo que ya se está haciendo. La semana pasada estuvo aquí el diputado nacional Maurice Clos, que disputa con usted esta elección a senador, y él daba cuenta, planteaba cierto temor a que se produzca un ajuste orientado puntualmente al sector de la tercera edad después de las elecciones de octubre. Hablo de un ajuste nacional. ¿Qué visión tienen ustedes de ese tema? Absolutamente falso. Eso es totalmente falso y ya lo aclaró el propio Presidente de la Nación. Este gobierno es el que más ha hecho por los jubilados en los últimos 30 años en el país. Ha establecido la reparación histórica de jubilados. Hablaba con Enrique, un jubilado de Posadas. Me decía, mirá, yo pasé de 5.800 pesos, que era la mínima, a cobrar 13.200. Más que dupliqué mi haber. Y eso lo hemos encontrado a lo largo y a lo ancho de la provincia. Muchísimos jubilados que estaban muy contentos con esta gran ayuda que les significa para ellos, para mejorar sus ingresos. Ha establecido además la Asignación Universal por Hijo para los mayores de 65 años, que no estaba prevista. Y además le permite a muchos jubilados acceder a créditos que antes no estaban pudiendo acceder, como por ejemplo lo que se dan a través de la tarjeta argenta. O sea que no solamente que es falso eso, que es falso, que es una mentira, sino que además este gobierno ya ha demostrado en los hechos que ha trabajado muchísimo para aquellos sectores más vulnerables. Pero bueno, forma parte de la campaña del miedo, que empezó, acuérdense, ya en el 2015. Y que la realidad se encargó de demostrar que no era así, sino todo lo contrario. Este gobierno amplió los planes sociales a los sectores más vulnerables, a los sectores que tienen mayores necesidades para enfrentar la transición. ¿Qué análisis se hace de la gestión legislativa de los misioneros en el Congreso? ¿Qué le aportaría, por ejemplo, un senador de Cambiemos en lugar de un senador de la Renovación? Yo creo que los senadores, tanto de todos los partidos, o los diputados nacionales de todos los partidos, más los senadores que son los representantes de la provincia, tienen una doble función. Por un lado, la de gestionar. Es decir, hay muchísimas gestiones que a veces se pierden en la maraña burocrática del Estado Nacional y que no llegan a la provincia. Yo tengo, en el caso mío, en el caso de Luis Pastor, y tenemos la ventaja de que somos amigos de todos los ministros, que levantamos el teléfono y podemos hablar con cualquiera de ellos, con los que venimos trabajando ya hace más de 10 años en este proyecto. Y después, en la tarea legislativa, los intereses de la provincia no es para la defensa del legislador de Cambiemos o de otro partido, es la defensa, en el caso del Senado, de los senadores de la provincia de Misiones. Ahí yo quiero que seamos muy claros y la predisposición nuestra es a trabajar absolutamente de consenso para lograr los mayores beneficios, en el caso normativo, para la provincia de Misiones. ¿Qué lectura hace de la economía nacional y de la provincial a una economía que por ahí muestra algunos índices que hasta parecieran contradictorios? Por un lado, algunas empresas cierran gente que queda sin sus trabajos y por otro lado da señales de reactivación que son visibles. Bueno, tanto los índices provinciales del Instituto Provincial de Estadística y Censo como los índices nacionales coinciden en que en los últimos cuatro meses ha habido una reactivación en muchos sectores. En el sector de la construcción es ostensible, en el sector de la venta de autos y de motos. Fíjense que el propio Instituto Provincial dice que el primer trimestre del 2017 creció un poquito la venta de nafta en posadas, en Misiones, perdón, no solamente en posadas. Eso significa que ya empieza a moverse, no ha de crecer. Creo que hay sectores, yo hablaba también con transportistas en el interior que me dicen mira, hasta hace tres meses venía mal la cosa pero en los últimos tres meses la madera empezó a empujar fletes y tenía dos camiones parados y ahora tengo todos trabajando. La madera va también de la mano de lo que pasa en la construcción. Y después otro gran avance hemos tenido con el turismo que ha sido una temporada récord. Récord no solamente con respecto al año pasado, con respecto a toda la historia de Puerto Iguazú. También en el soberbio por la gente que visitaba el Moconada han tenido una campaña récord. Y hay algunos sectores que todavía no arrancaron con la velocidad que necesitamos para generar pleno empleo. Pero evidentemente, tanto por lo que uno puede recoger de los testimonios de la gente como lo que marcan los índices, la Argentina empezó una senda de crecimiento, de reactivación. Y eso es muy importante porque significa mayores puestos de trabajo. ¿De qué punto está este convenio sobre el que se avanza con Paraguay y que es el que permitiría la construcción de Añacuay, la ampliación de la central de Yacileta? Se están ultimando los trámites pero aspiramos a que en los próximos días podamos tener la licitación ya en la calle.